¡Oh Virgen de la Paloma, Madre de la Soledad! ¡Con fe por la Virgen Tona, este canto a su Señora! ¡Con fe por la Virgen Tona, este canto a su Señora! ¡Con fe por la Virgen Tona, este canto a su Señora! ¡Con fe por la Virgen Tona, este canto a su Señora! ¡Con fe por la Virgen Tona, este canto a su Señora! con Dios Seguimos conmigo. ¡Viva! 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 La Fe y la María, que recorda la estrella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!